Bueno gente, bienvenidos al canal, nos encontramos con un nuevo vídeo donde gente en el día de hoy, bueno, y Asport por Twitter había anunciado, vale, justamente a las 7, hace una hora y media que estoy subiendo este vídeo, de que estaba disponible el sobre de Twitch Prime, cosa que hace una hora y media, justamente cuando lo publicaron, no estaba disponible por otro error seguramente de Asport, que ya tiene bastantes errores, pero bueno gente, una hora y media después ya lo han solucionado y ya se puede canjear el sobre de Twitch Prime, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a canjearlo, para gente que no sepa canjearlo es bastante fácil, Bueno, el sobre se llama, bueno, antes se llamaba Twitch Prime, vale, en el FIFA 21 se llama Twitch Prime, ahora se llama Prime Gaming, que cambiaron el nombre, pero bueno, es el mismo sobre de Twitch, que básicamente gente, para canjearlo tendremos que tener pues la cuenta, o sea, una suscripción de Amazon Premium o Amazon Prime, creo que se llama, que bueno, eso prácticamente, como he dicho antes, bueno, como he dicho en vídeos anteriores, el sobre es gratis porque básicamente es una ventaja que nos da, es estar suscrito en Amazon Prime y vincularlo con Twitch Prime, vale, porque la gente que claramente pues paga esa suscripción, no es para un sobre del FIFA, sino para otros servicios que da, vale, como por ejemplo Prime Video, envíos, creo que son gratuitos si no me equivoco, pues por ejemplo, no se paga para el sobre, vale, así que es un sobre, es una ventaja aparte, pues eso, que nos da un sobre gratis, así que si tenéis, como he dicho antes, Amazon Prime y lo vinculáis con Twitch Prime, pues básicamente tenéis este sobre mensual, que es el sobre que vamos a canjear ahora, nos tendríamos que ir a la página de Twitch, donde aquí nos iríamos, claramente nos tendríamos que tener una cuenta de Twitch también, por eso este sobre es de Twitch, le damos aquí a Numbo Botín, y aquí justamente en el primer apartado nos aparece, pues FIFA 22, paquete de Prime Gaming número 7, vale, el del mes en este caso claramente de abril, donde, como veis, aquí tenemos ya para reclamar, lo de hecho lo vamos a reclamar, por ejemplo, si vosotros sois la primera vez que lo reclamáis, aquí os aparecerá lo de vincular todas las suscripciones, aquí la vinculación con Amazon Prime, y aquí la vinculación con lo que viene a ser con la cuenta, vale, la cuenta del FIFA, con la cuenta de Origin en este caso, así que vamos a darle aquí justamente a completar reclamación, y una vez completemos la reclamación, vale, veis aquí que lo hemos reclamado con éxito, donde el pack, vale, en este caso de este mes, nos da 7 jugadores de oro único, 2 player pick de 82, 12 consumibles, vale, que esto puede ser en plan contratos, pueden ser estilos de química, y también un artículo de Neymar de préstamo durante 20 partidos, vale, un Neymar cedido durante 20 partidos, así que lo que tenemos que hacer, una vez estemos en Ultimate Team, nos salimos y volvemos a entrar, y ya nos tendría que aparecer el sobre de Prime Gaming, Twitch Prime, como queréis llamarlo, vale, el sobre de este mes de Twitch, así que vamos a ver si nos aparece, también os digo que la pantalla de carga, siempre, últimamente me tarda mucho, o sea, me tarda un minuto prácticamente en cargar, no sé por qué, pero también claramente por los comentarios me podéis decir si lo habéis canjeado, que os ha tocado, por cierto, si lo que viene a ser no se os vincula o no os dan el sobre, lo que tenéis que hacer es intentar, en plan, desvincular la cuenta y volverlo a vincular, pero no lo vinculéis directamente desde el pack de FIFA, vale, sino vincularlo, por ejemplo, de otro juego que sea de Asport, como por ejemplo el NFL o el Madden, vale, que son otros juegos de fútbol americano, donde por ejemplo, si lo canjeáis ahí, ya os quita el error, vale, tenemos aquí el sobre de Prime Gaming número 7, como veis, así que vamos a abrirlo directamente, donde como he dicho antes nos dan 2PlayerPic de 82, que siempre, pues oye, es bienvenido, así que vamos a hacer como siempre una captura para después poderlo poner perfectamente en la miniatura, y vamos directamente, gente a abrir el sobre, suerte a todo el mundo, yo lo voy a abrir ahora, me podría esperar también a los Tots, pero lo abrimos ahora, donde tenemos panel, aquí no es caminante, tenemos en este caso a Zapata o a Muriel, en este caso Zapata 83 de valoración, aquí está, y vamos a ver si los Player Pick de 82, pues yo que sé, hay más suerte, porque tremenda F, la verdad lo que ha tocado aquí, claramente Neymar, 2.83, a ver qué más tenemos por aquí, tenemos por ejemplo Contratos y tal, Carlos Vela también, que no sé si lo puedo, bueno, abierto de 82, tenemos en este caso, bueno, Caminante, bien, la verdad, bastante bien, lo que quería ver primero era esto de Carlos Vela, a ver si lo puedo, bueno, no lo puedo vender, y vamos con el último Player Pick, gente de 82, a ver qué es lo que nos toca, el primero Caminante, un Capitán Foot, estaría de locos, la verdad, y tenemos, bueno, Carta Especial 84, que en verdad no sirve para nada, porque no tiene ni ritmo ni nada por el estilo, pero bueno, Carta Especial, que solo sirve como 1.84, pero bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un pedazo de like, aprovecháis de la suscripción de Amazon Prime, pues aparte con otra ventaja más, que es el sobre de Twitch gratuito del FIFA, y nada más, gente, un saludito, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, adiós.